Es usted un monstruo Mientras Grace enfrenta a su secuestradora ¿Qué pasó? Grace ha desaparecido Su familia la busca A ver, a ver, calma, calma, calma Seguramente ha ido al parque a dar una vuelta, nada más ¿O está secuestrada? Sí, eso sí, eso podría ser Solo hay una persona capaz de querer hacer algo así Aquí justos pagarán por pecadores ¡Abre la puerta, vieja bruja! No te pierdas, al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 de la noche en América ¡Abre la puerta, vieja bruja! ¡Abre la puerta, vieja bruja!